Y tumbale la cabeza a Golia Con el chímero, con la lengua, con la espada de Jehová Y tumbale la cabeza a Golia Y tumbale la cabeza a Golia Y tumbale la cabeza a Golia Con el chímero, con la lengua, con la espada de Jehová Con el chímero, con la lengua, con la espada de Jehová ¿Dónde está el pueblo de Cristo? ¡Bien! Los que se llevaron, los que se llevaron para Cristo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, levanta la mano, ya la va! ¡Vamos, levanta la mano, ya la va! ¡Vamos! ¡Vamos, levanta la mano, y levanta la mano, y levanta la mano, mi hermano! ¡Y gózate! ¡Con el grupo Cirrayos extraños de este Dios de Cristo! ¡Y la gloria siempre será para Cristo, mi hermano! ¡Aplausos! 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 ¡Aleluya! ¿Qué va pasando mis hermanos? Vamos con algo también ahí, hay un mojito que dice... ¡Esta pared! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Den ese aplauso fuerte a Cristo, mi hermano, porque Él se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A ver, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos son felices por Cristo? No los escucho, no los escucho. ¿Cuántos están felices por Cristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta bonita alabanza dice, aunque me critiquen y dice. Hoy canto corridos y nadie me detiene, son para mi Cristo mis señores, rey de reyes. Y aunque me critiquen a los pies de Cristo vienen, bastantes perdidos que allá afuera nada tienen. Escuchen bien, hermano, escuchen bien. Corridos, corridos de Jesús el Nazareno, hasta de mi vida mi alma es el que va pa'l cielo. Y aunque me critiquen, Jesucristo es el que andemos, solo Él puede librarme al va de irse pa'l infierno. ¡El Cristo vive! Cantando corridos de Jesús el Nazareno, pasaré mi vida mi alma se que va pa'l cielo. Y aunque me critiquen, Jesucristo es el que andemos, solo Él puede librarme al va de irse pa'l infierno. Critican mis cantos, dicen que no son de Dios, yo se los compruebo que el Señor es el vador. Jóvenes, adictos y mafiosos busco yo, los de allá en la iglesia ya tienen predicador. ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Aleluya! El Señor nos ha dado tanto, mis hermanos. Nosotros no tenemos nada que darles, pero sí nuestra alabanza, esta bonita alabanza, dice ¿Qué le daré? Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador, sin pagar pudieras un gran amor, con cariño inmenso lo haría yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Solo mi ser, solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerle. Si lo aceptas mi Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Y quien vive en su nombre, en su pueblo, ¡Aleluya! 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 Si David su siervo, que fue un gran rey, y que mil tesoros llegó a tener, su palabra dice todo es de Dios, Y lo mismo suyo lo ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Voy a ofrecerte Si no aceptas de Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Aleluya Dale esas palmas fuertes a Cristo, mi hermano Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria Otra bonita alabanza, mi hermano, que dice Dos caminos hay en tu vida Pero son muy diferentes, mis hermanos Pero tú tienes la decisión de tomar Yo te recomiendo que tomes el camino de la vida eterna, mi hermano Porque en segundo Tu destino es al infierno ¿Ves esta bonita alabanza? Todos los caminos hay en la vida Pero son muy diferentes, uno te lleva a la vida Y otro te lleva a la muerte Y otro te lleva a la muerte Escucha bien, hermano, escucha bien Dos caminos hay en la vida Pero son muy diferentes, uno te lleva a la vida Y otro te lleva a la muerte Y otro te lleva a la muerte ¿Cuál de los dos vas a seguir? Tu decisión debes de hacer Si a Jesucristo por el dinero sigue el mejor Es el primero El primero Es el de Cristo El que ofrece vida eterna El que ofrece un paraíso Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas El segundo Ese dinero Podrás tener muchas cosas Podrás tener muchas cosas Pero menos vida eterna Pero menos vida eterna ¿Cuál de los dos vas a seguir? Tu decisión Tienes que hacer Si a Jesucristo O al dinero Sigue el mejor Que es el primero Aleluya También queremos anunciarte, mi hermano En este mundo No vas a hallar Mejor amigo que Jesucristo Jesucristo es el único amigo Que no te traiciona, mi hermano Esta bonita alabanza Dice Amigo eterno Aleluya Todo para la honra y gloria Saludamos a mi hermano Ahí por ahí A mi hermano Rudy A mi hermano Rudy A mi hermanoerald A mi hermano Amigo ¡Gracias! ¡Gracias! Que no hay amigo como aquel que está en el cielo Solo es amigo aquel que está en el cielo Es amigo ayer, amigo, amigo eterno El hijo pródigo se fue de su hogar lejos Y malgastó con sus amigos todo el dinero Y cuando todo lo que tenía se le acabó Sus amigos lo dejaron y se fueron Amigo no es el que busca tu dinero Ni tampoco aquel que te desprecia luego Solo es amigo aquel que está en el cielo Es amigo ayer, amigo, amigo eterno ¡Gracias! Si estás triste o te hallas sin consuelo Si estás enfermo o se te acabó el dinero Si los amigos de este mundo te han dejado ¡Gracias! Jesús, Jesucristo Él te ofrece su amor tierno Amigo no es el que busca tu dinero Y tampoco aquel que te desprecia luego Solo es amigo aquel que está en el cielo Es amigo aquel que está en el cielo Amigo eterno Aleluya Aleluya Vamos a seguir gozándonos mis hermanos Hay otra bonita alabanza que traemos ahí Que dice sublime amor El que tuvo para nosotros Aleluya Gloria a Dios mis hermanos ¿Asto tiene frío? No Ahorita vamos a cantar algo más movidito para que Para que se gozan mis hermanos Aleluya 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 Gloria a Dios mis hermanos Vamos a donar una bonita alabanza mis hermanos Una alabanza que tenemos ahí Nuestro primer tema que el Señor nos regaló Lo tenemos ahí ya en las redes sociales Esta alabanza dice nunca me detengo Trae un mensaje muy hermoso Escúchelo bien Y mediten en él mis hermanos Esta bonita alabanza Dice de esta manera Tengo caminando nunca me detengo Estoy conociendo algo extraordinario Yo no me detengo Yo sigo avanzando No miro hacia atrás Pero sigo adelante Mientras yo camino Yo miro las luchas y pruebas que tiene para mí la vida Pero yo confío en él Pero yo confío en el más poderoso Él que tiene el control Tiene la salida En las pruebas En las luchas Me hace fuerte el que viene conmigo Su presencia Su presencia Su grandeza Me conforta Y me dice Que avance Jamás para atrás Solo hacia adelante Y para atrás Y para agarrar Mi hada Mi hermano El que viene conmigo El que viene conmigo No me detengo Me detengo Me detengo Me detengo Me detengo Mientras yo camino Yo miro las luchas y pruebas que tiene para mí la vida Pero yo confío en el más poderoso El que tiene el control El que tiene el control Tiene la salida En las pruebas En las luchas Me hace fuerte el que viene conmigo Su presencia Su grandeza Me conforta Y me dice Que avance Jamás para atrás Solo hacia adelante En las pruebas En las luchas Me hace fuerte el que viene conmigo Su presencia Su grandeza Me conforta Y me dice Que avance Jamás para atrás Solo hacia adelante Aleluya Si tiene frío mi hermano Quiero que te pongas a pie Vamos a cantar Algo más movidito por ahí A los enemigos que les gusta A ver si como cantamos Con esta bonita alabanza Dice Si se enoja Que se enoje Aleluya Pero no. Que lo que pasa Que lo que pasa Es un gran salida Como la lección Lo que pasa Es un gran salida Que te apagará Que te apagará Que te apagará Aplausos 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 Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria, como corre el río se oye dentro de mi ser, como corre el río se oye dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, como río de Guaviva que salta pa' arriba, yo llevo adentro y confío en Cristo mi Rey. Y a su nombre gloria, como río de Guaviva que salta pa' arriba, yo llevo adentro y confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su pueblo gloria. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!